Quien hagan, soy Silvio Escobar Benítez, de Madura United. Quien hagan, soy Silvio Escobar Benítez, de Madura United. Quien hagan, soy Silvio Escobar Benítez, de Madura United. Quien hagan, soy Silvio Escobar Benítez, de Madura United. Así que estoy muy contento de apoyar a mi familia, para poder buscar la empresa. Para buscar la máquina, primero es difícil, porque hay que saber de dónde es como qué. Ahora, cuando voy a comprar un poco más de precio, ya no sé, pero no sé cómo comprarlo. Y me voy a comprar un poco más de 80 oz. Tengo 3 machines. Para que comprens, me comprensó un poco de email. en un año. Entonces, los que nos vamos a comprar, los que nos vamos a comprar. Los que nos vamos a hacer una semana. Entonces, por 2 o 3 días, estamos listos para abrir el vehículo. Cuando abrió el vehículo, en la pandemia, nos sorbidemos porque Ya, 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 ya. Jadi kehilangan dari kita 2 bulan sekitarnya. Soalnya nggak ada yang tahu ya. Jadi selama 2 bulan, setelah 2 bulan baru orang tahu tempatnya, kecucian seperti apa, harganya. Jadi baru setelah 2 bulan, baru orang ini mulai ramai ya. Entonces, quizás, después de dos años, me parece que ya se vuelve a la modalidad. Entonces, hay una oportunidad de ahí. Entonces, con los amigos me recomiendo mucho para abrir un negocio de Londres o algo así. no solo se preocupa en la bola porque nosotros como jugadores hay más tiempo en este momento o en este momento entonces si hay usadas todavía hay más que hay además de las escuelas entonces suceso para los compañeros que quieren buscar usadas Jaya Salud